Desgraciadamente, así somos los humanos. Por mi amigo Fernando Valle, me gustó mucho esto que subió en Internet, y dice así, el que trabaja 12 horas por día, no vive. El que trabaja 9 horas, dice, no vas a tener nada en la vida. El que trabaja 6 horas, mira, qué buena vida se lleva este cuate. No trabaja, este cuate es un vago. Mira, el cuate que vive con sus padres, le dicen, mira, este cuate es un mantenido. Tiene dos trabajos, mira, este cuate le está robando al que lo necesita. ¿Eres empresario? Mira, este cuate es un explotador. Eres empleado, solo vives para enriquecer a tu jefe. Eres funcionario público, mira, ese cuate no hace nada. Vives en una casa de renta, mira, ese cuate está desperdiciando su dinero. Bueno, casa propia, no vas a pagar nunca todo. Tienes un auto nuevo, mira, qué ridículo. Mejor cómprate una casa. No tienes auto. ¿Cómo vives sin uno? ¿Cómo le haces para vivir sin uno? Viajas, de seguro, esa cosa es de los demás y te la metes en las cuentas de los demás. Haces trampas. No viajas. Mira, ese cuate no disfruta nada. Te quedas en casa. Este cuate es un depresivo y aburrido. ¿Sales todos los fines de semana para pasártela bien? Mira, ese cuate su vida es vacía. Son solo puras apariencias. ¿Publicaste una foto en Facebook, en YouTube o cualquier cosa? Mira, a este cuate le gusta mostrarse. No publicas nada. Seguro está haciendo algo malo. Algo malo está haciendo, por eso no publica nada. ¿Eres soltero? Nadie lo quiere. A lo mejor es gay. ¿Quién sabe qué está pasando con él? En una relación. ¡Ja, ja, ja! Mira, a ver cuánto dura. Vamos a ver cuánto dura. Ja, ja, ja. Estás gordo. Este cuate tiene problemas de salud. Algo va a tener. Eres flaco. Este cuate tiene problemas de salud. O algo va a tener. No sabemos. Ah, te gusta ir al gimnasio. Eres fitness. Mira, este cuate se está detectando algo. Anabólicos o algo así. No sabemos. Eres sincero. Mira, este cuate no sabe tratar a la gente por ser sincero. Por decir las verdades. Eres educado. Mira, esta persona, qué falso es. Es una persona falsa. Entiende que en esta vida, nada, absolutamente nada, en lo que tú hagas, vas a hacer feliz a los demás. O quizás algunos pocos. Al que te quede de verdad, te va a querer siempre. Cuando apuntes con tu dedo para adelante hacia la gente, después dale la vuelta hacia atrás y apúntate a ti. Porque nadie somos perfectos en esta vida. Entonces, se los dejo de tarea, mis amigos. Su amigo Kike, como siempre, les mando un abrazo. Búsquenme en YouTube como Enrique Ignacio González Álvarez. O en TikTok como Enrique G5. Como siempre, les mando un abrazote a su amigo Kike. Se los dejo de tarea. Bye, bye.